Bienvenidos a este espacio en donde platicamos con sus estrellas favoritas y con personajes importantes del mundo del entretenimiento. Esta vez conversamos con José Ángel Báez, abogado de la ex estrella de la NFL, Aaron Hernández, quien platicó con nosotros con motivo del estreno de Aaron Hernández Expuesto. Se trata de una miniserie documental de A&E que presenta la verdad detrás del suicidio de la promesa de los New England Patriots, quien fue acusado del asesinato de un amigo y se quitó la vida en prisión hace ya cuatro años. Aquí está la entrevista. Ahora que soy un Patriot, tengo que empezar a vivir como tal y tomar decisiones correctas. La investigación sobre Hernández continúa. ¿Qué dice usted, señora Forperson? Culpable de asesinato en primer grado. Creo que es el documental más detalle y basado en el que está ahí. Es explicado por esas personas que lo conocen mejor. Ninguno de los documentos entrevistaron a Cheyana. Ninguno de ellos tuvo los momentos íntimos que compartieron. En addition a eso, algunos de sus amigos de la escuela están en él también. Hay personas que lo conocen por muchos, muchos años. Y, como se relaciona con el caso, participé en él completamente. Así que fue una situación en la que yo conseguí contar su versión y su parte de la historia, mientras que otros documentos simplemente no hacen eso. Hubo un tiroteo, dos hombres murieron y un tercero recibió un disparo. Aaron era carnada para ellos. Se toparon con un jugador de fútbol americano, así que querían exprimirle todo. CTE es básicamente... It gets confused a lot with concussions. Concussions aren't what CTE is. Basically, the brain sits in a water-like pouch, and that's contained within the skull. So when someone runs and tackles someone, the brain sitting in the head like that will automatically hit the wall of the skull. Now, if it's done quick and violently, boom, it can be bruised, and it can cause an injury to the brain. Yeah, it might heal itself if it happens once or twice or three times, but repeated blows to the head preclude it from healing, and it creates a certain degradation inside the skull, specifically in the brain, and it starts to affect one's behavior. It starts to affect one's cognitive skills. It manifests itself in many, many ways. But it is only detectable when someone dies, because no one can go inside and cut open your skull and check and see if you've got CTE. The general public really doesn't understand how the media works, what they are allowed to say, what they're not allowed to say, as well as the different forms of media nowadays, where anyone can describe themselves as a journalist or a blogger. That doesn't necessarily make them a professional journalist, and that doesn't necessarily mean they're bound by ethics. So there's a whole, I guess, spectrum of journalists out there nowadays. So it becomes something that you have to maneuver delicately, given the social media age and how we get our news. Creo que lo que sorprenderá a la gente es lo poco que sabían sobre el verdadero Aaron Hernández. Uno, que no era un asesino. Y dos, que la evidencia contra él no era concluyente. I think he was a big, goofy kid who could be serious, intelligent at times, and also be a goofball at other times. I think he was incredibly considerate. So to give you examples, he would ask me, you know, how was my son? What did we do this weekend? How was my family? Before we even got into his case. He didn't want to hear most clients they call you or the first thing they want to talk about is what's going on in their situation. That was not Aaron. Aaron was more about being personable and trying to get to know you. Era un jugador joven con mucho talento y fue acusado de vivir una doble vida. Estando en la universidad, yo había cuestionado su sexualidad. As it relates to do I think it affected him in his case, I've always taken the position that Aaron's defense was that of innocence, not mitigation because of the illness. So for that reason, I don't think it had a tremendous bearing on the case. I'd love for everyone in Canal Claro to watch the Uncovered documentary series.